Sí, voy a guardar aquí. A ver si me mata. ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Joder de puta! ¡No! ¡Hostia! Sí. No. Vale, son tres. ¿Tiene que ser un espacio abierto o qué? ¡Estoy muy loco! Pero en serio, tío. ¡No! ¡No! Llevan dos, ¿eh? Que casi me mata. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Vámonos! A las piernas creo que no le aturdes. ¡No! Bueno, ahí viene. ¡Muere, perro! Dos, tres, cuatro. ¡Ay, por qué no hiciste esto en la guía! Porque la guía no me gusta morir. Y ahí... ¡No! Y hay altas... Muy altas probabilidades de morir haciendo esto. Dos. ¡Oh, sí! Ha muerto. Era un rubí. Bueno, pero... Es eso. No es muy... No es muy complicado... De hecho, matar a otros enemigos también con el cuchillo. No es ese ep An hogar. No, no. No... Es un cardápico. Gracias.